Cristales químicos y su formación. Podemos encontrar cristales en cualquier lado, por ejemplo la sal, la pirita, el cuarzo, entre otros. Los cristales son sólidos, cuyas partículas constituyentes son átomos, moléculas, iones. Se ordenan conforme a un patrón que se repite en las tres direcciones del espacio. Se distinguen tres tipos de cristales, según el tipo de enlace químico que se establece entre las partículas. Los cristales se representan mediante fórmulas empíricas, que indican la proporción de los diferentes átomos que forman el compuesto. Por ejemplo, cloruro de sodio, significa que hay un átomo de cloro, por cada átomo de sodio. A continuación veremos el documental completo. Probablemente lo primero que se observa en este cristal de cuarzo es su transparencia. Pero lo que le identifica como un cristal son sus superficies lisas dispuestas simétricamente. Una forma regular es la característica distintiva de un cristal. Estos son cristales de pirita, con superficies lisas dispuestas simétricamente. Este espécimen de volfenita es de estructura cristalina. Todas las sales, incluyendo la sal común de mesa, son también cristalinas. Cada uno de los granos individuales tiene la forma regular característica de un cristal. En la superficie desgastada de este pomo de puerta, podemos observar cristales metálicos estrechamente unidos. Casi todas las sustancias sólidas tienen estructura cristalina. Pero, ¿qué es exactamente un cristal? Podemos extender nuestra definición para ir más allá de la apariencia externa. Veamos qué ocurre cuando cortamos este cristal de sal común. Se separa a través de una superficie plana. Los trozos resultantes mantienen la forma geométrica regular. Ahora, volvamos a cortar la pieza. De nuevo, obtenemos una forma geométrica regular. Esta forma se mantendrá independientemente de los cortes que realicemos, puesto que existe una regularidad en la disposición de las partículas que componen el cristal. Este modelo ilustra la propiedad básica de todos los cristales, la disposición regular de sus iones, moléculas o átomos. Podemos aprender más sobre cristales si los vemos crecer a partir de una solución. Comenzaremos con una sal, un sulfato, en agua. En solución, los iones de la sal se mueven alrededor libremente. Con el tiempo se alcanza un equilibrio cuando se compensa la cantidad de sal que se disuelve con aquella que vuelve al estado sólido. Tenemos una solución saturada a temperatura ambiente. Ahora veamos lo que ocurre cuando ponemos unas gotas de la solución bajo un microscopio. Un grano de sal servirá como semilla alrededor de la cual se puede formar un cristal. Utilizando fotogramas podemos acelerar la acción y ver cómo se forma el cristal. La formación del cristal se origina a partir de la evaporación del agua. Con cada vez menor número de moléculas de agua que mantengan separados los iones del sulfato, estos se juntan debido a su atracción electrostática formando un cristal iónico. Utilizando el mismo proceso de evaporación, vemos que una gota de solución de sulfato de cobre produce un cristal de otra forma. Veamos qué ocurre cuando ponemos un grano de sal en una cantidad de solución mucho mayor que las pocas gotas que observamos en el microscopio. De esta forma podemos hacer crecer un cristal, aunque el proceso lleve muchas horas. Se forman cristales adicionales procedentes de las motas de polvo que han caído en la solución. El que se formó alrededor de la semilla es mayor y más perfecto. Sin embargo, todavía tiene un ligero defecto. Existe una depresión en la superficie donde el cristal estaba en contacto con el fondo del tubo de ensayo y no podía crecer. ¿Cómo podemos evitar ese defecto? Podemos eludir el contacto con el tubo suspendiendo el cristal. Ahora se puede cubrir completamente el cristal por la solución. Estará libre para acumular iones procedentes de todas las direcciones. Un trozo de tela cubriendo el tubo impedirá que entren partículas de polvo y se reduce la evaporación. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando usamos este cristal como semilla. Dejaremos que pasen varias semanas. El cristal ha aumentado de tamaño. Asimismo, crece casi perfecto. Decimos casi perfecto porque la simetría puede ser defectuosa a causa del crecimiento al mismo tiempo de cristales no deseados. Observemos los dos pequeños cristales creciendo en una cara del cristal mayor. Este es uno de los defectos de la formación de cristales por el método de evaporación. Utilizando el hiposulfito de sodio que usan los fotógrafos podemos demostrar un método alternativo para el crecimiento de cristales. La sal se ha añadido a una solución que ya estaba saturada a temperatura ambiente. Con la mayoría de los materiales, al aumentar la temperatura del disolvente aumenta la cantidad de sustancia que puede disolverse. Ahora dejaremos que la solución se enfríe. De nuevo, utilizamos los fotogramas para ilustrarlo. El exceso de soluto permanece en la solución. Ahora tenemos una solución supersaturada. No está en equilibrio. Podemos demostrar esto dejando caer una semilla de liposulfito. El exceso de soluto cristaliza. Toda el agua se absorbe en la estructura cristalina. Para obtener más cristales casi perfectos utilizando este método es necesario disminuir la proporción de crecimiento. Esto puede hacerse utilizando únicamente una pequeña cantidad de exceso de soluto. En este caso, cianuro férrico de potasio. Tenemos una solución ligeramente supersaturada. Al cerrar el tarro prevenimos la evaporación. Así no habrá pérdida de moléculas de agua. El crecimiento del cristal se deberá enteramente a la acumulación del exceso de soluto. El resultado es un cristal grande, casi perfecto, de cianuro férrico de potasio. Aquí hay algún otro cristal que puede hacerse crecer utilizando el método del tarro cerrado o el de la evaporación. Recordemos que ambos métodos utilizan soluciones. También se pueden obtener cristales calentando una sustancia hasta su fusión. Aquí vamos a calentar azufre. A diferencia de las sales que están compuestas de iones, el azufre tiene estructura molecular. A medida que se funde el azufre en polvo, las moléculas individuales se quedan libres. Ahora dejamos que se enfríe el azufre fundido. Las moléculas todavía en movimiento se unen de acuerdo a su atracción electrostática. Observemos mediante fotogramas la formación de cristales moleculares de azufre. Calentando yodo, podemos demostrar incluso otra técnica para la obtención de cristales. En vez de fundirse, el yodo pasa directamente al estado gaseoso. Esto es lo que se denomina sublimación. El vapor está compuesto de grupos de moléculas libres. Estas se unirán de acuerdo a su natural atracción electrostática cuando entren en contacto con un trozo de cristal frío. Los fotogramas muestran la formación de cristales moleculares de yodo. Estos aparecen en la parte inferior del cristal. Estos métodos de obtención de cristales a partir del estado gaseoso, de la fusión o de la solución, ilustran los principios básicos involucrados en aplicaciones industriales. Utilizando este equipo, se obtienen zafiros artificiales a partir del estado fundido. En estos recipientes se vierte óxido de aluminio en polvo y se expone al calor de llamas de oxihidrógeno. A medida que el polvo cae sobre cada llama, se calienta hasta su punto de fusión, de forma que cae en una semilla. El cristal crece en su estado fundido hasta que llega a adquirir el tamaño de un pulgar. Entonces el cristal se corta y se pule, apareciendo un zafiro acabado. Los cristales de cuarzo se obtienen introduciendo delgadas láminas de cuarzo en una solución de cuarzo. El principio es parecido al del método del tarro cerrado que vimos anteriormente. Posteriormente, se abre el tanque. Colgando de la rejilla se encuentran grandes trozos de cuarzo. Estos son más uniformes en tamaño y calidad que los obtenidos de la superficie de la tierra. Cada cristal se corta en finas láminas, se pule, se conectan los hilos y finalmente se montan para su utilización en equipos de comunicación. Estas son algunas de las aplicaciones que el conocimiento del hombre ha obtenido a lo largo de muchos años de investigación de la naturaleza de los cristales y de su formación. Cristales químicos y su formación Podemos encontrar cristales en cualquier lado, por ejemplo la sal, la pirita, el cuarzo, entre otros. El verbo en este cristal de cuarzo es su transparencia. Pero lo que le identifica como un cristal son sus superficies lisas, dispuestas simétricamente. Una forma regular es la característica distintiva de un cristal. Por ejemplo, cloruro de sodio, significa que hay un átomo de cloro, por cada átomo de sodio. A continuación veremos el documental completo. Probablemente lo primero que se observa Los cristales se observan Los cristales se observan según el tipo de enlace químico que se establece entre las partículas. Los cristales se representan mediante fórmulas empíricas que indican la proporción de los diferentes átomos que forman el compuesto. Los cristales son sólidos, cuyas partículas constituyentes son átomos, moléculas, iones. Se ordenan conforme a un patrón que se repite en las tres direcciones del espacio. Se distinguen tres